Tenemos que sustituir todos los equipos y aparatos de alto consumo. Aquí en Azulia, por ejemplo, los equipos aire acondicionados. Son famosos, ¿verdad? Pero todavía un 70% son equipos que, bueno, consumen muchísimo más que los equipos, digamos, más actualizados. Tenemos que hacer un plan especial. Yo lo pondría aquí, compañeros, del equipo económico. De mi casa viene equipada para los hogares. Especial para regiones como Azulia, donde hace falta una sustitución rápida, eficaz, de los equipos de alto consumo. Volver al plan de ahorro racional, consciente, para que busquemos un punto de equilibrio y de estabilización del sistema. Lo mismo tenemos que hacer con los rublos alimentarios. No sé si Iván Gil nos pudiera hacer dos, tres comentarios de algunos rublos donde el país haciendo un esfuerzo importante, ha aumentado su capacidad productiva. Pero el nivel de consumo se nos va por encima. Y cuando digo esfuerzo importante, es porque nuestro país abandonó durante 90 años la producción en el campo. No por casualidad, más del 80%, el 88% de la población venezolana se fue a las ciudades. La cultura productiva en el campo, ustedes lo saben, los que producen en el campo, se abandonó, casi desapareció. Reconstruir eso lleva décadas. Nosotros hemos avanzado a buen paso. Pero bueno, falta mucho por hacer. Iván. Sí, muy buenas noches, señor Presidente, pueblo de Zulia. Voy a hacer dos comentarios en dos de los rubros más importantes que tiene el Estado de Zulia, que es la leche y la carne. Efectivamente, en el año 1998, cuando triunfa la Revolución Bolivariana, el pueblo venezolano apenas consumía o tenía disponibilidad, en el caso de la carne, de apenas unos 12 kilogramos por persona a año. Nosotros hemos cerrado, gracias a la Revolución Bolivariana, las políticas de combate contra la pobreza, que inició el comandante presidente Hugo Chávez, hemos llegado casi a los 30 kilogramos por persona a año. 28, 29 kilogramos por persona a año. De esos 28 kilogramos por persona a año, alrededor de un 60, 70% son de producción nacional. Es decir, en el año 2012, nosotros cerramos una producción de carne 50% superior, si la sacáramos por el índice per cápita de la que teníamos en 1998. Y como un 70% en términos absolutos. Igual pasa en el caso de la leche. En el año 1998, la población venezolana apenas disponía de unos 45 litros per cápita de leche al año. Hoy en día, nosotros hemos sobrepasado incluso los estándares mundiales que establece la FAO, y estamos sobre los 130 litros per cápita a año, de los cuales 95 son de producción nacional. Es decir, sí hemos elevado la producción nacional, pero el consumo y la disponibilidad, gracias a la política de protección, ha sido realmente exponencial el crecimiento en los últimos 14 años. O sea, que tenemos una carrera doble, contra los rezagos históricos, por el abandono del campo, producto del modelo rentista petrolero, y la segunda carrera, para alcanzar la capacidad de consumo que nuestro pueblo tiene, la capacidad de compra que tiene nuestro pueblo, y que seguro se va a incrementar. Seguro, seguro, ni se va a chantar ni va a retroceder. Tenga ustedes la seguridad, jamás, jamás el año pasado, por ejemplo, la inflación más o menos tocó el 20%. Bueno, porque el último trimestre, producto de algunos fenómenos de sabotaje, entre ellos el dólar paralelo, y la forma como lo manejaron algunos sectores, dispararon la inflación, si no hubiera sido por debajo del 20%. ¿Y cuánto fue el aumento del salario mínimo que empuja todos los ingresos de los trabajadores? 32%, 12% por encima. Este año va a ser también muy por encima, los digo. Estamos tratando de abatir y vamos a lograr torcerle el brazo a la inflación. Y estamos calculando mantener el nivel de consumo de la población. Así que tenemos una doble carrera productiva. Yo los llamo a que hagamos una alianza de trabajo para una revolución económica productiva de este país. Los vengo a convocar y he traído todo el gabinete económico, todo el equipo, para que hagamos mesas de trabajo, para que revisemos al pelo el documento que me acaba de entregar Confagán. El documento que entregó la Cámara Petrolera. Y todas las ideas que ustedes traigan. Que hay cosas pendientes. La regularización de algunas medidas que se tomaron con algunas fincas, producto de X circunstancias. Vamos a regularizarlas. ¿Por qué no las regularizamos? No hay excusa para no regularizarla. Eso fue una orden que dio el Comandante Chávez hace mucho tiempo. Vamos a hacerlo, queridos compañeros del equipo económico, Iván Gil. Vamos a hacerlo. Y nos ponemos de acuerdo a la forma de pago. ¿Verdad? Lo mismo el compañero Rafael Ramírez. Ya está culminando un estudio completo de los costos reales. En el caso que plantearon la Cámara Petroleria. Y también vamos a regularizar eso. Es con, digamos, un acuerdo para facilitar que se dé un proceso de regularización. Los más interesados somos nosotros. Porque, ¿qué queremos nosotros en la economía? Reglas de juego claras. Aquí están. Están en el plan de la patria. Y queremos que todo el mundo tenga las reglas de juego claras. El que quiera trabajar y producir por este país, respetando las leyes a los trabajadores y produciendo e incorporándose al sistema económico, comercial, productivo del país. Bienvenido y bienvenida. Aquí a nadie se le ha pedido un carné para eso. Lo que se le va a decir, bueno, las metas son estas. Te compro tanto precio. Distribuye de tal forma. Vamos a ponernos de acuerdo. Sobre todo ahora tenemos, y es una de las cosas que queríamos anunciar hoy aquí, para que los equipos terminen de conformar el proyecto. Nosotros hemos hablado de la creación de zonas económicas especiales. Hay dos tipos de zonas. Las zonas económicas socialistas, productivas, y las zonas económicas especiales. De las zonas económicas socialistas, yo quisiera que el compañero Rafael Ramírez, que dirige el equipo, que está elaborando el proyecto, tomando un conjunto de orientaciones que el comandante Chávez durante años nos instruyó y que fue creando, nos haga un conjunto de comentarios sobre ese tema. Adelante, Rafael. Toma este micrófono.